Tremendo ver cómo esta joven pide ser bautizada y luego parte con el Señor. Analiza este video hasta su final. Joven pidió el bautismo y luego de entrar a las aguas bautismales partió con el Señor Jesucristo. La toalla y venido. Señor, me cumplió este mandamiento. El deseo de hoy, Padre Garejo, Padre bendito, Señor, dice tu palabra que pasamos de muerte a muerte. Pasamos a un mejor lugar, Padre. Padre de la gloria, tú eres el Dios que da vida, Padre. Señor, hemos como iglesia venido a cumplir esta ordenanza. Señor, sabiendo que no es en vano, no importa, Padre. No importa lo que él iba a haber querido hacer, impedir, pero tú la has llamado, como dice tu palabra, en el libro de San Marco 16.15. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Ella creyó, Padre, en el bautismo. Fue bautizada, Padre, en el último momento. Yo creo, Padre, que en el paraíso hay fiesta, Padre, en el cielo. Padre, en tu gloria, Padre. Mira, Señor, esta alma. Todas las almas son mías, dice el Señor. Padre, pero que la familia, que puede tener la oportunidad de servir, tomen como ejemplo, Padre, el deseo de servirte, Padre, como ella, Padre amado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Creo que Dios la llamará. Muchos cuestionarán lo que aquí pasó, pero el que todo lo sabe se llama Dios. Ahora bien, ¿qué opinas tú referente a esto? Déjalo en uno de los comentarios. Bendiciones. Aquí el momento donde fue bautizada la joven, que luego partió con el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días